Esclavo soy, negro nací, negro es mi color y negro es mi suerte. Pobre de mí, sufriendo con este cruel dolor, allá está la muerte. Soy loco mío, cautivo, sin la libertad no digo que los negros libres un día serán. Ay, mi negra peca, vamos a bailar, que los negros libres serán. Ay, mi negra peca. Ay, mi negra peca. Esclavo soy, negro nací, negro es mi color y negro es mi suerte. Pobre de mí, sufriendo con este cruel dolor, allá está la muerte. Soy loco mío, cautivo, sin la libertad no digo que los negros libres un día serán. Ay, mi negra peca, vamos a bailar, que los negros libres serán.